La vida muere para aquel que ya dejó de amar Y se dejó llevar por una decepción Yo llevo años pensando en el que tú ya no estás Y mientras las horas pasan, canto esta canción Recordar, volver, ver, vivir, sonreír, correr Dispuesto a sacrificarme, a llegar donde tú estés Estoy controlando mis pasos, se me perdió en el ocaso No es lo mismo amanecer sin las huellas de tu ayer Y alguien siga tus rasgos, sus acciones, sus retratos, su risita y sus abrazos Melodías son sus cantos, colores añadan trazo Un jardín de clave, ya flor, mi motivo, el contrapaso Para sujetar el lazo Donde vive tu ser La vida puedes perder Pero en mí nunca mueres Aunque me sienta a caer Tal vez volví a tardar tanto Perdona mi llanto No supe qué hacer Murió en mí la fe Una lágrima caía Un nudo seco enseguida La tormenta estaba fría La lámpara no encendía Mi alma no respondía El mundo se nos caía En la iglesia hasta la silla Que dejaste con semillas Tal vez volví a tardar tanto Perdona mi llanto No supe qué hacer Murió en mí la fe Una lágrima caía Un nudo seco enseguida La tormenta estaba fría La lámpara no encendía Mi alma no respondía El mundo se nos caía En la iglesia hasta la silla Que dejaste con semillas La lámpara no encendía La lámpara no encendía La lámpara no encendía ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.